Este laboratorio se realiza análisis de sanidad. Para la implantación de cualquier cultivo de papa siempre es muy importante la sanidad de esa simiente. Y bueno, acá se hacen análisis virológicos para determinar la sanidad fehaciente de esa papa que va a ser utilizada como semilla. En el laboratorio cuando se reciben muestras de papa semilla lo que hacemos es en principio la papa viene con una adormición, se hace un tratamiento químico con rindite para hacer la ruptura de esa adormición de esa papa y luego los tubérculos se ponen a brotar en una cámara con humedad y temperatura controlada. Una vez que el brote tiene un tamaño adecuado se plantan en macetas con suelo estéril y al cabo de los 20 a 30 días nosotros cortamos hojitas de esas plántulas y analizamos la presencia de las distintas virosis que están presentes en el cultivo de papa. ¡Gracias!